Bueno, JJ López, un prócer del fútbol nacional. Primero que nada, su presencia aquí es quizás más por trabajo, ¿no? ¿También hubo...? No, más que nada por la gente amiga, porque está Alba Racín como técnico, que trabajamos juntos y, bueno, empezamos a charlar y empecé a conocer los dirigentes, a charlar y nos invitaron a Quique y a mí. Quique es un hermano del corazón, que nos hicimos íntimos amigos en Argentinos Juniors y esa amistad sigue y da la casualidad que era justo de acá, yo no sabía. Entonces aprovechamos para venir, para pasar un rato agradable, a comer un asado, el tiempo dirá así, pero hoy quiero disfrutar este momento que la gente nos ha tratado con mucho afecto, mucho cariño y nos hizo una caricia al alma que a veces a los exjugadores se olvida la gente y, bueno, esto para nosotros es como ganar un campeonato por la amabilidad, el cariño que nos han brindado hasta el momento, estamos muy felices. Pero hay un proyecto y una propuesta también, ¿no? Hablamos así por arriba, o sea, hay que ver las ideas de cada uno, de ver la propuesta de la dirigencia, la propuesta mía con lo que es trabajar con las inferiores y si nos ponemos de acuerdo, a mí me encantaría, yo no tengo problema, a mí me gusta hacer mucha docencia, siempre la hice, trabajar con los chicos me gusta mucho y sobre todo porque está Mario Alvarracín en la primera, también que lo conozco, que podemos trabajar en un proyecto mancomunado, ponernos de acuerdo el trabajo que hace la primera con los chicos, tratar de apoyarlos a los chicos para que sigan creciendo, mejorando en los aspectos tácticos, físicos, estratégicos y acá están bastante armados en lo que hacen las inferiores, así que será cuestión de hablar y de ver las posibilidades de cada uno. O sea, Mario, más que un compañero de trabajo, ha sido, ¿no? Ha trabajado junto en San Martín y Jumentón Doñana, si no estoy equivocado. Sí, 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 aparte es un amigo, es un amigo al cual, con el profe que teníamos, nosotros vivíamos en una par, en un departamento los tres, y nos llevamos muy bien, así que imaginate la amistad que tenemos, de cocinarnos, de planificar, de trabajar, de viajar juntos, en el interior, vos sabés cómo es, se viajan 6, 7 horas en micro, de trabajar, ancomunados en un proyecto, que los queríamos lograr, estuvimos cerca, en Juventud Antonea, sobre todo, estuvimos muy cerca, pero bueno, yo feliz de que él esté trabajando, y la posibilidad que por intermedio de él, venga acá a compartir con todos ustedes, un momento muy feliz para nosotros. Bueno, y como jugador, un jugador que quedó en la gloria en River, y en Argentino Junior, también, ¿no? Pero bueno, todo el largo de su carrera, fue vistiendo la camiseta de River, ¿no? Y quizás, viviendo las dos etapas, la etapa dura, donde no se daban los campeonatos, que estuvo antes del 75, y después llegó Labruna, creo que sea como un padre para usted, porque lo llevó a talleres después, y a Argentino Junior, creo que lo llevó... Sí, sí. ...en la etapa, que ya después salían... salió un campeonato, y salieron fáciles los otros. Sí, este... Bueno, ahí, en Argentino, se creó un grupo muy fuerte, que hasta el día de hoy, seguimos juntos, comiendo asado, acordándonos de todo lo que hicimos, que a veces uno pasa tan ligero, la etapa del futbolista, con tanta presión de afuera, y con tanta pasión, tanto de la gente, como de uno mismo, que no se da cuenta. Entonces, vuelve a recordar todos, y a contar anécdotas, como recién estábamos hablando, de la final contra la Juventus, y todas esas cosas, que son recuerdos lindos, que nos han quedado, y de que seguimos todavía amigos, compañeros, y digo que en la vida, si no tenés amigos, es difícil, o sos difícil vos, o no creciste como tenés que crecer. Y yo, gracias a Dios, tengo muchos amigos, que son buena gente, y siempre estamos juntos. ¿Los recuerdos de River? Porque fueron muchos años, ¿no? También, también. ¿No fue la primera, si no? No, yo hice todas las inferiores, de los 12 años que estuve en River, hasta los 31 que me fui. Va, me fueron. Pero no importa. Que terminó mi carrera en River. Soy hincha de River. Mis viejos eran socios. Cuando eran novios, así que imagínate, si yo seré de River. Mi viejo dijo, voy a tener un mono, pero que juegue al fútbol. Y salió todo como decía él. Bueno, y cómo era ese medio campo, ¿no? Donde todos iban para adelante, ¿no? JJ, Alonso, y tres delanteros. Sí, bueno, lo teníamos. Lo teníamos, que está arruinado ahora, de la rodilla, ¿no? Pero está bien. No, conformamos un buen medio campo, que jugamos con Mostaza, yo hice todas las inferiores. El Beto es tres años más chico, y recién lo conocimos en primera, cuando vino Didi, y lo subió. Y ahí lo conocimos, y ese medio campo se mantuvo hasta el año 81. Que, bueno, vino Di Stéfano y desarmó ese equipo. Un poco Di Stéfano, un poco, me parece, que mandado por los dirigentes, ¿no? Sí, bueno, pero son etapas en la vida que se van cumpliendo, y que a uno le da rabia, porque quisiera tener 80 años y seguir jugando. Pero, desgraciadamente, el físico a veces no responde para la exigencia de River, pero sí para otra institución, para otro club, que trabaja de otra manera, con otra presión, y que vos te podés desenvolver mejor. Bueno, quizás, ese año en Boca, quizás no fue el mejor año de Boca, ¿no? Fue el post-Maradona, ¿no? El que llegó a Boca. Sí, no, económicamente Boca estaba mal. Boca estaba mal, igual teníamos un equipazo. En semifinal nos sacó Argentinos Juniors, en Cancha River. Perdimos 1 a 0 por un error nuestro. Pero, sí, que después fui yo a jugar ahí, así que los conocía de haberlos enfrentado. y perdimos esa semifinal, pero teníamos un equipazo. Lo que pasa es que no teníamos el respaldo de la dirigencia, no había muchas cosas, faltaban muchas cosas, como ropa, cosas para trabajar. Pero, fue un año, para mí, fue bueno, porque firmé buen contrato, yo estaba prácticamente libre, y a último momento salió lo de Boca, que Faraones me llegó, y, bueno, fue una experiencia, nada más, para mí, me costó enfrentarlo a River, lógicamente, pero, a través del tiempo, uno, aprende a ser profesional. Los primeros años, vos, José Mateo, llevas la camiseta adentro, puesta en la piel. Yo, de cualquier manera, como cualquiera, que es hincha de un equipo, y juega en ese equipo, los años que jugué yo, todavía la tengo en la piel, a la camiseta de River. Pero, pero, bueno, a veces también, tenés una familia detrás, que, que hay que alimentar, que, que hay que cuidar, y, en ese momento, no se ganaba mucho dinero, y, y yo, no, no había ganado tanto dinero, y era una oportunidad, que me salía a jugar en Boca, con un buen contrato, y seguir mi carrera, y, bueno, tuve que arreglar. Y, bueno, no sabía, que está muy ligado a Córdoba, porque sus padres, según escuché recién, eran de acá, de Córdoba, y tuvo la posibilidad de jugar también, en los dos equipos de, de Córdoba, y, bueno, y retirar, creo que se retiró, siendo campeón con Belgrano, o haciéndole ganar un torneo a Belgrano, ¿no? Claro, fue, antes que se, se jugó un regional, para, para, y le ganamos a Olimpo, este, ganamos 3 a 1 allá, y empatamos en Belgrano, y salimos campeón, así que, es un título más que, que tengo, que no trascendió mucho, pero, este, es un título, y aparte, de muy buenos jugadores, en ese Belgrano, como Lengrito Villarreal, que jugó en River, en Boca también, y algunos otros muchachos grandes, que, que, que realmente formamos un buen equipo, y después, bueno, lo de Talleres también, nos agarró ese ferro de Grigol, y en, en cuartos de finales, nos, nos eliminó, pero teníamos buen equipo, había jugadores de la selección, Oviedo, Galván, este, Valencia, Ludueña, teníamos un equipazo también ahí, pero bueno, este, a veces, hay equipos que te superan. Bueno, le tengo que hacer esta pregunta, porque si no, el más criticado voy a ser yo, por mi reconocimiento, reconocido, fanatismo por River, ¿no? El tema del descenso, sabemos los verdaderos hinches de River, que el menos responsable del descenso, fue usted, pero, ¿cómo se vive con ese peso, ¿no? ¿Cómo lo pudo sobrepasar? No, bueno, esto es como la pérdida de un ser querido, para mí, con todo respeto, lo digo, este, porque, la ilusión mía, después de jugar en primera, era, eh, poder dirigir a River, estaba bien en las inferiores, estaba trabajando, pero bueno, Daniel no consiguió ningún técnico, que viniera, y, y nos pidió a, tanto a mí, como a Filio y a, y a Pitar, de hacernos cargo, de cualquier manera, creo que hicimos una buena campaña, pero, pero, la mejor campaña, la mejor campaña, la mejor campaña, pero, sí, estábamos clasificados a la sudamericana, pero, bueno, después jugamos contra un Belgrano que estaba, que se había preparado, 15 días antes para jugar esas finales, y nosotros llegamos con, con una presión tremenda, y, deportivamente nos ganaron, esto es así, este, más allá que se pudo haber equivocado el árbitro, eh, con Chiqui Pérez, que hizo, eh, un penal, ahí, empezando, el, el partido, después tuvimos, eh, que Olave nos atajó un penal, son situaciones, que, esas no las podés cambiar, que no se pueden planificar, son cosas que pasan, eh, dentro del campo, y, que, bueno, hacen que, que no podamos lograrlo, el objetivo que queríamos, pero, creo que tanto los jugadores, como, como el cuerpo técnico, que yo integraba, dimos todo, para que no sucediera eso, pero, pasó, pasó, y, y, uno está dolido, como dije antes. Creo que quedan marcados, los menos responsables. Sí, eh, pero, el fútbol, el fútbol, lo que pasa del argentino, es un apasionado, y, 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 estas cosas, te las marcan, pero, uno, como profesional, eh, que es, tiene que asimilar, esas cosas, eh, en cualquier deporte, se pierde más que lo que se gana, te lo puede decir cualquiera, en el basque, en el tenis, en cualquier deporte, se pierde más, de lo que se gana, y a veces te toca perder, pero, eh, yo digo que, la vida te va deparando estas cosas, hay que superarse, eh, son tropiezos de la vida, y que hay que seguir adelante, porque, no, no podés quedar, eh, quedarte sentado en el cordón de la vereda, llorando, este, esto fue, eh, para mí, es una, una lástima, porque, era un sueño, que River, seguir en primera, y yo poder seguir dirigiendo a River, pero no se dio, y bueno, eh, seguí luchando, para poder dirigir, después me tocó, dirigir dos instituciones del interior, y, 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 realmente me fue bien, así que, este, estaba intacto, mentalmente, que a veces te quedas mal, pero, no, lo superé bien, aparte, yo tenía en ese momento chicos, eh, y, iban al colegio, y el miedo mío, que hicieran bullying a los, a los chicos, mío, por, por este problema, porque sabían todos que, que eran mis hijos, y al contrario, eh, tengo que estar agradecido, agradecido a todo el colegio, que fueron mis hijos, porque, los, los respetaron, los cuidaron, y, en ningún momento le hicieron bullying, y eso a mí me dio más fuerza, para, para seguir, eh, sobrellevando, eh, ese momento tan infeliz de, de, de mi carrera deportiva. Eh, bueno, después de tantos años en el fútbol, ¿qué les dejó el fútbol a la JJ? Amigos, como siempre digo, que es fundamental, los títulos, que obtuve, bueno, son satisfacciones, personales, y que, que esto no es un deporte individual, es de conjunto, y, y que todavía, eh, sigo compartiendo asados, con, con compañeros de argentino, con, con algunos de River, cuando voy a Córdoba, tengo algunos muchachos también, que nos juntamos, este, y con los de Belgrano sigo hablándome por, por la tecnología que hoy, que hoy se puede charlar, eh, como si estuvieses al lado, este, no, en ese sentido, eh, soy un tipo muy feliz, soy un tipo agradecido a la vida, yo vine de una familia humilde, luchadora, y, gracias a Dios, estoy bien, y hoy estoy acá, eh, feliz, porque, seguramente, mis viejos, están felices. Bueno, muchas gracias, y ojalá nos, nos pudiéramos seguir viendo, ¿no? Sí, con todo gusto, un abrazo.